Feliz Navidad, prospero ando y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero ando y felicidad I want a wish I want a wish you a Merry Christmas I want a wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want a wish I want a wish you a Merry Christmas I want a wish you a Merry Christmas I want a wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Por espero ando y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Por espero ando y felicidad I want a wish I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos en la iglesia de todo papá toyan a ver todo papá toyan kakao to papá toyan toyan to papá toyan to papá toyan 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 kakao to papá toyan toyan to papá toyan kapom pito amnate him to amin siyang to patín elek is orin elek hans wading bahangyam tito panin mo natin yung may sakit panin natin undam sakit han huk to ni osok sakit to pa inal hepin at ang piy at to pa to men to pa kakao to papá patín apatín apatín nai ge leo do pa o huynh ha shang chó huynh Kao doch papate, oh, chupapiayin, oi mi siang jo, patin, ang ate bangilog. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias! 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 No, 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 no. El Señor de Dios Amén. No te cuido, no te cuido, no te cuido. Amén. 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 Amite bangilog, nasan padrino, si adiós ko y adiós. Alumdam ko di adiós paulang. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.